Hermanos, el humano es la creación más especial que existe. Hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad única de aceptar o rechazar y usar nuestros talentos y habilidades para un bien mayor. Eso lo podemos ver en los grandes avances de la sociedad, como la tecnología de los aviones, ir a la luna, crear la electrónica, incluido el teléfono celular, crear la tabla periódica y comprender los elementos, capturar momentos en fotografía, la composición de música y sonidos, construyendo estructuras altas a media milla de altura, e incluso carros que pueden conducirse solos. Tenemos el poder de hacer grandes cosas, sin embargo, esos logros ocurren cuando nuestra mente está fijada en una meta. Hermanos, nuestra meta como una comunidad cristiana, uno que busca la paz, es llegar al cielo. No hay otra tarea que valga la pena y el esfuerzo. Hoy, el Señor está llamando a todos nosotros a aclarar nuestras prioridades. En la segunda lectura de hoy, Pablo, en su segunda carta a los Corintios, habla de la necesidad de perseverar en lo que significa ser cristiano. En lo que significa tener Jesús como nuestro maestro. El mundo está lleno de tentaciones y parece que la vida cristiana es para sacrificarse, como si no podría disfrutar. Sin embargo, nosotros estamos llamándonos a pensar en lo que es más alto, en lo que es mejor. Porque Jesús no vino al mundo para perder el tiempo y jugar. Él no estaba en el negocio de usar sus poderes para la gloria vana, o para vivir atención ni alabanza. Jesús en la tierra se centró en hacer la voluntad del Padre, que era traer la salvación a todo el mundo. Y el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, fue aquel que no conoce pecado, aquel que no tiene necesidad de conformarse, aquel que puede restaurar la vida verdadera. Ese es nuestro Señor Jesús. Y este mismo Jesús nos llama a imitarlo en nosotros mismos. Jesús no tenía necesidad de hablar negativamente de las personas que veía. Él conocía sus corazones. Jesús no tenía necesidad de mirar a nadie con lujuria. Sus intenciones para todos eran traerles paz y no quitarle a los demás. Jesús no tenía ninguna necesidad de ser controlador, porque él tenía la capacidad de hacer lo que quisiera, pero decidió vivir por invitación y no por la fuerza. Controlar, gritar, frustrarse demasiado. Esos son señales de que nuestra voluntad es más importante que la voluntad de aquel que nos envía. No falta decir que disfrutar del mundo y lo que tiene para ofrecer y pecar son mutuamente excluyentes, lo que significa que no es necesario pecar para disfrutar. Jesucristo viene a nosotros por lo que somos y nos recuerda continuamente lo que debemos ser. Personas que han sido enviadas para crecer este mundo y no destruirlo. Sin embargo, el don de los sacramentos podemos recordar el amor, la alegría y la bondad de Dios, uno que está activo y presente. En uno de los sacramentos de sanación, la confesión nos da la oportunidad de presionar este botón de reinicio, porque vivir una vieja lejos de Dios, de maneras que no ilustran quiénes somos, no es una manera de seguir viviendo. Sin embargo, en el confesionario, algunos tienen la tendencia a echarle la culpa a Adán y Eva. Solo necesitamos decir el pecado, como en una lista, porque no hay necesidad de crear una historia ni contar los pecados de otras personas, porque eso convierte en una justificación o una razón de por qué pecamos. No hay necesidad de hacer esto. Nosotros pecamos porque en ese momento el pensamiento o acción tóxica fue mejor para nosotros que el amor de Dios. Pero, Padre, soy una buena persona. Sí, yo sé. Todos somos buenas personas. Sin embargo, somos buenas personas que a veces hacemos malas cosas. Y afortunadamente para nosotros, Dios nos definió como buenos en el momento de nuestra concepción. Quienes somos no está determinado por cosas malas que hacemos. Sin embargo, hermanos, tenemos una identidad. Hoy escuchamos a Adán y Eva dar excusas por su mala conducta. No, amigos, no es natural en la humanidad. Es producto del pecado. Lo que es natural para el hombre es utilizar nuestro sentido de la lógica para un propósito superior. Sin embargo, nuestro propósito superior no es la autodefensa. Nuestro propósito más elevado es glorificar a Dios simplemente. Hoy dejamos de poner excusas por la mala conducta y avanzamos haciendo las cosas a las que hemos sido llamados como hijos amados de Dios. Me encontré con una frase divertida que dice, Lo siento, no puedo hoy. El pez del tío, del nieto, del hermano, del abuelo, de la madre, de la amiga, de mi hermana murió y estaban tristes. Pues, como reconocimos al principio, si algo es lo suficientemente importante para ti, hay muchas posibilidades de que se pueda lograr. Entonces, no digas que no hay pecado que se pueda vencer. No le digas a tu sacerdote, especialmente yo, que eres una mala persona, porque no quiero escucharlo. Y también Dios nunca te dijo eso. Somos sus hijos amados. Él te llama a vivir tu mejor vida. Sin embargo, tu mejor vida no está en las calles, ni en las drogas o en el alcohol, ni en las cosas malas de internet, ni en asegurarte de que todos los que te rodean sean felices. No. Porque tu mejor vida es hacer la voluntad de Dios. Y si Dios sabe todo, y nosotros no, hoy y en cada momento de nuestras vidas, intencionalmente nos mantenemos alejados de estas distracciones inítiles y tentaciones brillantes. Y le pedimos a Dios que nos muestre su llamado y deseo. Hacer eso es lo único que realmente necesitas. Hacer lo único que te dará la paz. En pocas palabras, mis hermanos, nunca serás tu mejor visión de ti mismo, lejos de Dios.